Hola mis amasas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy como lo pudieron ver tal vez en la portada del video, hoy les traigo un haul de SHEIN que la verdad estoy encantada con todo lo que estuve recibiendo y la verdad que estoy ansiosa para que ustedes puedan ver lo que en esta ocasión me llegó. Y bueno chicas, les quiero dejar saber que ahorita SHEIN tiene una super super sale que está todo en 70% de descuento a más y la verdad que si ustedes quieren aprovechar ahorita háganlo, ahorita es el momento. La oferta va a estar terminándose el día 2 de diciembre, así que todavía tienen estos días por si quieren ustedes comprarse ropa, comprar regalos, zapatos, accesorios, de todo. Ya saben que SHEIN tiene una gran variedad de cosas super padres. Otra cosa que les quiero dejar saber es de que también si ustedes quieren ahorrarse más dinerito, que quien no quisiera ahorrarse más dinero, verdad, les voy a estar dejando un código de descuento. Este código de descuento les va a dar el 15% de descuento extra, pueden creerlo. Así que chicas, ahorita es el momento para aprovechar y comprar todo lo que queramos de SHEIN. Y pues bueno, yo solamente les quiero dejar saber, les paso el chismecito por aquí para que se aprovechen en utilizar los códigos de descuento, aprovechen estas super especiales de Black Friday. Así que si están interesadas, les voy a estar dejando el link en la cajita de información. Así que antes de comenzar chicas con el haul, las invito a que se suscriban al canal, que prendan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con este haul y para todas las que estén interesadas en ver lo que estuve recibiendo en esta ocasión, las invito a que se queden ahí y sigan viendo. Así que vamos a comenzar con la primer prenda chicas y encontré esta blusita, vean, es un color muy bonito, un color caramelo, es de manga larga. El material se siente increíble, no sé qué tipo de material es, pero es de ese material como, como les diré, es un poquito grueso. Se ve como si fuera tipo pana, pero más finito, vean, es de cuello V y también trae acá su cuellito en la parte de arriba. Aquí enfrente tiene un doblez, es normal chicas, no tiene ningún botón, no tiene nada, solamente el descotado de la V. Me encantó bastante, se me hizo un color muy muy bonito y esta la estuve ordenando yo en talla S. Me quedó muy bien, ustedes lo van a poder ver aquí en pantalla, yo lo estuve utilizando con un pantalón, unas botitas y con una bolsita. Se me hizo como algo muy clásico, muy bonito, como por ejemplo si tienes como, no sé, un evento en la mañana, puedes utilizarlo. O una comida también, puedes utilizarlo. Y también una cena, siento que es muy cómodo, muy casual y a la misma vez se ve como elegante, ¿no? La siguiente es esta blusita que este estilo de blusas la había visto por muchos lados en internet, así que decidí por encargarme una porque Shein tiene muchas muy diferentes, los colores sobre todo. Y es este tipo de blusas que de hecho se ven como muy clásicas, esas vaqueritas normales, pero lo diferente de estas chicas es de que en la parte de enfrente tiene como una forma de un nudo, como si estuviera toda enredada. Y la verdad que me gustó mucho, es muy muy diferente, pero se ve muy padre. Así que decidí por encargarme una, como pueden ver, así es como se ve la blusa. Es un poquito larguita, lo cual me gustó mucho porque la puedes utilizar con leggings y no se te va a notar nada la parte de atrás. Y es así como yo me la estuve poniendo y la verdad me gustó bastante. Esta blusa chicas sí viene un poquito ancha, lo que es la parte como de la cintura hacia arriba viene grande porque lo que es de acá de arriba, de esto de la parte del cuello hacia los hombros, lo puedes utilizar tanto como cerrado o como abierto, que es así como supuestamente la blusa va. Va como en el tipo hombro y cae como en la parte de aquí del pecho como un poquito descotado. Y ese es el efecto que deja la blusa y ya como en el estómago se ve todo enredado. O sea, se ve muy padre, se ve muy diferente, se ve muy bonito. Así que decidí por encargarme una, pues también para yo también traer una. Y me encantó bastante, como pueden ver es de manga larga, la calidad se siente súper buena chicas. O sea, una calidad muy muy buena. Lo siguiente chicas, como ya todo mundo ya sabe, pues que Kimberly Loaiza sacó una colaboración con Shein y pues bueno, de todas las cosas que estuve viendo, todo está muy muy bonito. Pero hay cosas que yo no me atrevería a ponerme. Pero me encontré esta blusa que, pues bueno, este tipo de blusa ya saben que a mí me encantan bastante. Y pues bueno, vean, en rosita está súper bonita. Como pueden ver, no, más que no agarre el gancho esta vez. Pero es una blusa de esas típicas normales de manga larga, con botones tipo vaquerita. Pero esta es en un tono rosa fuchsia chicas. Me encantó bastante. Así que decidí por encargarla. Como pueden ver es de manga larga, la calidad súper buena. Es gruesa chicas, muy muy gruesa. Es también de ese tipo pana normal. La verdad me encantó muchísimo. Es larga, perfecta para usarla hasta con unos leggings, con un pantalón de mezclilla. Ustedes me la van a estar viendo aquí en pantalla que yo me la puse con unos leggings, unos tenis. Como algo muy casual, como para el día a día. Y la verdad me encantó bastante. Siento que este tipo de blusitas le puedes dar mucho uso. Usarla con leggings, con pantalones de mezclilla, con shorts, hasta con un vestido negro. Siento que se miraría súper bonito. Y esta me la estuve encargando en talla S. Me quedó súper bien. Y la verdad estoy encantada con esta blusa. Y sobre todo por el color que me encanta. Bueno, pasamos con la siguiente. Y también, también chicas. Es una blusa, bueno camiseta o como le dicen ustedes a este tipo de camisas, blusas. Que son de botones. Y también es de manga larga, pero el color me encantó. Está súper bonito el color. Es amarillo con azul marino de cuadritos. Está muy bonito. La tela es súper gruesa. Perfecta para esta temporada. Para este frillito es perfecta. Como pueden ver, pues es de manga larga. Esta lo que me gustó muchísimo. Ese que es muy larga. O sea, es muy muy larguita. Pero, ay no, es que está muy preciosa. La verdad que está muy muy bonita. Esta la pueden utilizar con leggings, con pantalones. La pueden utilizar de mil maneras. Y se ve muy muy bonita también. Es como parecida a la de la Kimberly Loaiza. Pero esta es un poquito más larga. Y esta, chicas, en la parte aquí de los lados viene con su abertura. A ver, y viene como en forma de, ay, ¿cómo les diré? Como redondita, pues. Esta la estuve ordenando en talla M. Me quedó súper bien. Tal vez un poquito floja en la parte aquí del estómago o de la cintura que no tengo. Pero es así como a mí me gusta. Me gusta que estén flojitas porque, no sé, me gustan ese tipo a mí. Pero si tú quisieras un poquito más apretadas, que te gusten más como apretaditas al cuerpo. Pues sí te recomiendo que te vayas por una talla más chica porque sí vienen algo amplias. Bueno, ya vamos a dejar ahora sí las camisetas, las blusas de botones. Y pasamos con este tipo de suetercitos que son como suéter y al mismo tiempo son blusitas. O más bien así es como yo las uso también. O sea, como una blusita. Son ese tipo de suetercitos o blusas, chicas, que están súper bonitas. Y sobre todo, este color me encantó. Este color no lo tenía y la verdad que se me hizo súper, súper bonito. La calidad es muy suavecita, muy suavecita. Este sí es un poquito delgadito. No está tan grueso. Y vean la manga. No lo va a captar la pantalla. Pero tiene como, ¿cómo les diré? Como unas tiritas sobre la misma tela. O sea, tiritas aquí, acá, acá. Y también en la parte de enfrente tiene como esos dobleces. No son tiras, más bien. Son dobleces en forma de tira. Más bien, creo que así me expliqué mejor, ¿no? Este también así solo te lo puedes poner. Unos leggings, unos jeans, con botas, con tenis. Ustedes van a ver aquí cómo yo lo estuve combinando. Cómo es que yo me lo puse y cómo me gustaría a mí utilizarlo. Y la verdad que ese tipo de suitercitos te sacan mucho de apuro. Sobre todo en este tiempo de que estás como que entre lo fresco, lo frío, lo calientito. Porque ahorita el clima está súper loco. Y también me estuve ordenando otra que es parecida a esa. Pero está en colores rojos con blanco. Se me hizo muy bonita porque, pues ya ves, ya ves que viene en diciembre. Entonces se me hizo como que los colores para ese tiempo. Esta, chicas, sí es más gruesa que la anterior y, de hecho, más pesadita. Y la verdad que sí también me gustó mucho. La otra la ordené en talla... Déjenme ver, no les dije, ¿verdad? Esta la ordené en talla L. Siempre les he recomendado que se basen muy bien sobre la cajita de medidas para que ustedes puedan ordenarse la medida que ustedes son correctamente. Porque ya saben que en SHEIN varía mucho las medidas, ¿ok? Así que esta, chicas, me estuve ordenando en talla S. O sea, pueden creerlo de S a L. Y esta, a pesar de que es S, me quedó grandecita. O sea, está grande. Viene muy, muy amplia. Así que para que tengan en cuenta eso. Pero no me molesta que me quede grande porque, como ustedes saben, a mí me gusta que me queden las cosas oversized. Así que está perfecta. No hay ningún problema. Pero si quieres tú que te llegue a tu medida, que te quede más al cuerpo, entonces sí, encárgate como dos tallas más chicas de estas chicas porque sí viene algo amplia, ¿ok? Bueno, y también me encontré esta por acá. Que vean, está preciosa. Está muy bonita de dos colores. El tipo de cuello, vean qué hermoso es. O sea, está muy, muy linda, chicas. Me encantó cómo me quedó. Está preciosísima. El tipo de la manga, vean, o sea, viene corrida con lo que es la parte del cuerpo. Y hasta acá, como que a la mitad de la manga termina el corte para empezar con este color. Y la verdad sí me hizo muy padre. Toda la parte de atrás es nomás de un solo color, que es este colorcito ladrillito que me encanta. Y de la parte de enfrente, pues es aquí de dos colores. Está súper bonita. La calidad muy, muy buena. Me súper encantó bastante. Esta la estuve ordenando en talla S y me quedó muy, muy bien. Así que estas chicas se las recomiendo también mucho. Y pasando con el último estilo de este tipo de blusitas, así de manga larga. También me estuve encargando esta, que vean, es de cuellito ya alto, que de hecho este pues se dobla. Y este, chicas, es muy grueso y muy, muy caliente. O sea, yo cuando me lo puse hace unos momentos para medírmelo, para grabarles, ya estaba sudando. Porque sí está muy calientito, la verdad que sí está muy padre, me gustó mucho. El material es muy, muy suavecito. Antes déjenme decirles que yo ya lavé toda mi ropa, yo ya la lavé. Porque sí hay prendas que sí tienen un olor medio frellito. Así que yo decidí lavar todo antes de ponérmelo, para quitarles como que exceso de pelo que tiran. Porque esta, chicas, sí tiraba un poquito de pelitos, pero ya lavada, ya no. O sea, ya la estuve sacudiendo varias veces y como si nada. Y la verdad me encantó bastante, se me hizo súper bonita. Sobre todo el color está bien suavecita, súper suavecita. Y como les digo, es muy caliente. Bueno, y acá tengo otro bonche de ropa. Este es un vestido. Bueno, vean, este es un vestidito que está muy, muy bonito. Me gustó mucho. Lo tienen en diferentes colores, pero me fui por el tono gris. Y la verdad que me encantó bastante. Es de cuellito alto, de cuello de tortuga. Creo que así le dicen, cuello de tortuga. Está súper bonito. Es un poquito grueso, pero no como, no muy grueso, pero sí como gruesecito. Y se me hizo muy bonito. Tiene mucho diseño entre la tela. Tal vez no se va a notar ahí en pantalla, pero bueno, ahí se va a notar un poquito. Vean, tiene mucho diseño. Y en la parte acá de enfrente, déjenme le busco. Oh, acá está. En la parte aquí de enfrente viene con estas, como si estuviera roto, como si estuviera desgastado. Se me hizo muy padre, muy, muy, muy bonito. Lo puedo utilizar con unas botas altas. Yo así como, esa como me lo puse. Y lo que me gustó es de que no es muy corto, ni tampoco es muy largo. Así que lo puedes utilizar muy cómodamente. Pero, pues también te puedes poner un chorcito en la parte de abajo, para que no se te vaya a ver nada. Y la verdad que sí me gustó mucho. Lo único que sí es de que tienen que... Ah, sí es que lo van a utilizar solo. A ponerse como que una blusita por abajo. Porque, como les digo, sí es grueso, pero no tanto. O sea, como que tiene varias abiertitas. Entonces, por ahí pueda que te entre el frillito. Pero, este sí, se me hizo muy padre, muy bonito. Como les digo, no tienen diferentes colores. Y me fui por el tono gris. Que, de hecho, estaba entre el gris y el color guindo. Que también se miraba muy, muy padre. Pero, pues, algo que no me decidí por este. También decidí por encargarme este. Que también este es un vestido. De este tipo suéter. Se me hizo muy padre, muy bonito. Ustedes ya lo vieron en Instagram. Si es que ya me siguen por allá. Y vean, así es como viene la forma del cuellito. Solamente viene hasta aquí. O sea, no te da para que lo puedas doblar. Hasta llega el cuello. Se me hizo muy padre. El color, sobre todo, está muy, muy bonito. Y también tiene como que líneas entre la tela. Déjenme ver si la puede captar la cámara. Vean, así. Así es como se ve. Se ve muy bonito. De igual manera, en la parte de la manga. Este sí es más grueso que el anterior. Este es mucho más grueso. Es más pesado. Es como un material un poquito más duro. Se me hizo muy bonito. Este sí te llega un poquito más corto que el anterior. Así que, pues, de este sí hay que ponerse como unos shorts. O utilizarlo con unos leggings también. Bueno, acá tengo otro que es un vestido. Pero yo siento que ellos se equivocaron porque yo había escogido el mismo estampado. O sea, el mismo estampado, pero en blusa. Y ellos me lo enviaron en vestido que, la verdad, quedé encantada con él. Está súper bonito. Me gustó mucho cómo se veía. Que, de hecho, estaba yo como muy, muy confundida. Dije, ¿era vestido el que había escogido o era blusa? Entonces, estuve checando el ID, el número de ID para que puedas encontrar las prendas. Y sí, era una blusa. Así que los que se equivocaron fueron ellos. Pero no hay problema porque, la verdad, me encantó muchísimo el vestido. Muy bonito. Llega más abajo de la rodilla con unas botas. Súper padre que se ve. Y este, chicas, viene como de una tela doble. Como pueden ver, toda la parte de adentro es negro. Pero es como si fuera tipo que lo puedes utilizar negro o blanco. Pero no. Este solamente lo tienes que usar así. Porque acá tiene la etiqueta. Solamente que viene doble. Se me hizo muy bonito. La calidad súper bonita. Está muy, muy suavecito. Es de cuello también alto. Vean. Y, pues, como veis, de manga larga también. Y largo. Como les digo, me quedó súper bien. Quedé encantada con él. Me gustó bastante. Y este lo estuve ordenando en talla S. Que era la medida de la blusa que yo había escogido. Pero, pues, bueno, me tocó ahora vestido. Pasando a los suéteres. Me encontré este. Que a mí me gustan mucho los suéteres largos. Se me hacen muy prácticos. Se me hacen muy cómodos. Muy casuales. Con unos leggings, unos tenis, unas botas. O sea, le puedes combinar con todo. Y se me atravesó este en tono gris. Que el material es de ese material como de tejido. Muy bonito. Es muy grueso. Es pesado. Y la verdad que está muy, muy bonito. Lo que me encantó es de que tiene bolsas. Vean. Aquí tiene sus bolsitas. Está súper lindo. Es un tono gris, como les digo. Y este lo estuve ordenando en talla M. Me quedó muy, muy bien. Nada más que estos sí, sí. Y son un poquito más largos. O sea, muy, muy largos. Pero la verdad que estoy encantada con él. Me gustó muchísimo. Y ya tenía ganas de tener este en tono gris. Así que me lo encargué en esta ocasión. Horta Shein tiene muchas, pero muchas chamarritas. Muy, muy bonitas. Así que si tú andas buscando chamarritas casuales para salir. O de este tipo de cuadritos. Te recomiendo que vayas y cheques la página. Porque tienen muchas muy, muy padres. Y pues bueno, de todas ellas yo me estuve encargando esta. Que la verdad me encantó. El color se me hizo muy bonito. Es un color como mostaza con blanco. Un poquito de gris, de negro. Pero no sé, se me hizo muy lindo. Sobre todo también el estilo. Vean qué precioso. Está muy padre. Las bolsas vienen en forma de cuadro. Pero esto es una apariencia. Porque las bolsas están por un lado. O sea, están acá de lado. Está muy linda. El material está increíble. Esta está gruesa. Y la verdad que me encantó bastante. Se me hizo muy, muy bonita. Está súper suavecita la tela. Muy, muy suavecita. Y esta la estuve ordenando yo en talla S. Porque estas vienen un poquito anchas. Así que tengan en cuenta eso. Para que ustedes puedan escoger la medida que ustedes prefieran. Porque de estas si vienen un poquito anchas. A mí siendo S me quedó un poquito ancha. Pero como les digo, por mí no hay problema. Porque así es como a mí me gustan. Después me encontré esta que se me hizo muy, muy bonita. Este color caramelo está preciosa. Y vean, la parte de adentro es como si fuera tipo borreguita. Pero no viene completa de borreguita. Solamente viene aquí la apariencia del cuello. Y si la abres, pues nomás viene como que hasta ahí. Porque ya todo lo demás es del mismo material. Ese sí está muy delgadita. Así que pues esta para cubrirte del frío no creo que sirva tanto. Pero sí la podemos utilizar con una blusa de manga larga. De cuello. Una blusa negra, blanca. De hecho la puedes combinar con un montón de ropa. Y la verdad que me encantó mucho. Esta sí viene un poquito más corta que la anterior. O sea, viene como casi, casi como si fuera de este tipo de crop top. Pero tampoco no muy, muy cortita. Esta la estuve ordenando en talla M. Y me quedó súper bien. Pasando como a los suetes más como casuales. Así como es el que traigo ahorita aquí. Que de hecho este también es de Shein. Ya se los mostré yo anteriormente en un haul. Este tipo sotercito que está muy bonito. Aquí dice New York. La verdad me encantó mucho. Sobre todo el color. Ya saben, este color me encanta. Y sobre todo en esta temporada. Es un sotercito muy básico. O sea, no tiene ni listón, no tiene cierre, no tiene nada. O sea, solamente así básico. Está súper calientito porque está muy, muy gruesa la tela. Y la verdad está muy padre. Me gustó bastante. Lo único que sí que la parte aquí de abajo no estira tanto. O sea, no estira mucho. Así que pues lo único que te va a quedar ahí es ahí donde se va a quedar. Pero de todos modos no hay ningún problema. Me gustó muchísimo. Me encantó. Es a Oversize. Y este lo estuve ordenando en talla M. Pero como les digo, son como de ese tipo de Oversize. Que te tienen que quedar flojos. Un poquito anchos. Y la verdad que me encantó muchísimo. Tienen muchos estilos diferentes de ese tipo de suetercitos. Pero yo en esta ocasión me decidí por este. Pasando a otro tipo de chamarritas de ese tipo pana. Porque la anterior, chicas. Déjenme la saco. Esta. Esta también es tipo pana. Vean, se siente pana. Y se sienten mucho las líneas. Este que les voy a mostrar también es como del mismo material. Pero este es más grueso. Y este sí viene completo. De este, de ese tipo de pelitos aquí adentro. Así que está súper calientita. Muy, muy calientita. La verdad que me encantó muchísimo. Es larga. Esta sí es muy, muy larga. Bueno, no tan larga. Pero sí es más larga de lo normal. Y viene también con sus bolsitas. Que eso me gusta muchísimo. Esta, cuando yo ya estaba haciendo mi lista de lo que quería ordenar en esta ocasión. Siempre estaba agotada. Entonces estuve esperando días para que la tuvieran disponible. Porque la quería en negro. La tienen también en color amarillo. Que también se ve muy bonita. Pero yo tenía ganas de una negra. Porque la puedes combinar con todo. Y siento que es un poquito también más limpia. Así que pues la pude encontrar disponible. Y la verdad que me encantó muchísimo. Está muy bonita. Está súper calientita. Como les digo, esta sí viene completa de los cabellitos. Este no es tipo borreguita. Sino estos son como pelitos más, como más lacios pues. Pero viene completa. O sea, hasta la manga viene llena de los cabellitos. Así que por eso está súper, súper calientita. Bueno, y por último y no menos importante. Estuve encargándome una chamarra. De esas que ahorita anda muchísimo en tendencia. Que son de esas chamarras. ¿Cómo les dicen? De esas chamarras así como muy esponjosas. Que están como muy bultosas también. Y pues decidí encargarme una. Porque vi que Shein tenía muchas, muchas, muy padres. Así que yo decidí por encargarme esta. Vean, el color está muy bonito. Muy, muy bonito. Y la verdad que estoy encantada con esa chamarra. Parece como si me hubiera costado mucho más dinero de lo que costó. Y la verdad que está padrísima. Sí está muy grande. O sea, sí está como muy bultosa. Pero está súper calientita. Así que aquí el frío no te va a hacer nada. Con una chamarra de estas. Esta es corta. O sea, no son tan largas. Pero es una medida súper bien. Porque solamente es como que de la cadera. Así como de la cadera. Hacia arriba donde te va a quedar. Y también si están interesadas. O están buscándose chamarras de este tipo. Pues se las recomiendo bastante. O sea, el material súper bueno. El material, vean. O sea, como les digo. Parece como si hubiera costado mucho dinero. Y pues estas en tiendas así un poquito más grandes. Si las dan muy caras. Pero pues ahí en Shein te las encuentras a un precio muy muy accesible. Esta la estuve ordenando en talla extra small. Porque si vienen un poquito grandes. Así para que tengan en cuenta. Y ustedes tomen sus medidas que tienen que encargarla. Porque si vienen grandecitas. Y pues bueno mis hermosas. Esto fue todo el hot de Shein. Espero que les haya encantado muchísimo. Yo estoy enamorada de todo lo que me llegó en esta ocasión. Si les interesó algo. Les voy a estar dejando los links en la cajita de información. Al igual con las medidas que yo estuve encargando. Y pues bueno. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en otro de mis videos. Recuerden que ahorita Shein tiene una súper oferta. Así que aprovechen ahorita para que puedan tener esa oferta. Y aparte. Utilizando el código de descuento. Que ya les mostré anteriormente. Para que se puedan ahorrar el 15% de descuento extra. Y pues bueno mis hermosas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. No se olviden suscribirse. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Mua.